a quienes menos lo pueden lograr y además a quienes a veces algunas personas menos se escuchan. Vamos a hacer pasar si te parece a Felipe, ¿sí? Adelante con Felipe. Mi mamá no comprende que para mí aún es difícil sobrellevar mi vida. Pues de la noche a la mañana la situación me robó todo lo que había construido. Quiero hacer entender a mi madre que debe respetar mi proceso. ¿Por qué hoy yo no estoy listo? ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo te sientes? Bien, Rocío. Muchas gracias. ¿Sí? Ahí pasándole, ¿sabes? Tratando de que mi mamá entienda de que las cosas no se pueden pasar así, desapercibidas, nada más olvidar las cosas así, nada más de la noche a la mañana. No, yo creo que sí lo entiende, porque digo, tan lo entiende que te llevó a vivir con ella, está haciendo pues lo que cualquier persona que te ama haría para poder levantar el ánimo, para poder acompañarte en este proceso y en este momento de duelo. Sin embargo, es normal, es tu madre, ¿cómo no se va a preocupar por ti, no? Pues sí, pero yo tenía una vida ya formada con mi pareja y era completamente diferente a lo que estoy viviendo ahora. Me siento tal vez incómodo, no me siento a gusto, no puedo estar tranquilo, no sé, ya no sé hacer nada. Y no sé, me siento mal por estar ahí. Llegó un momento en el que yo prefería mil veces ya estar con él, ya acompañarlo, porque me siento incompleto, me siento que algo me falta. Me costó muchísimo trabajo el hecho de... Es más, yo cuando lo conocí, lo conocí hace casi 11 años, lo conocí y él poco a poco me empezó a entregar su amor. Yo me enamoré de él y él sabía que mi papá era un homofóbico y que toda la familia no me aceptaba. Entonces, él decidió, él prefirió mil veces agarrar y decir, vámonos de aquí, nos fuimos, mi hijo, vámonos lejos, nos fuimos a Cuerda Baja a vivir para alejarnos de ellos y para alejarme de todo esto, porque no era posible que mi propia familia me discriminara por ser gay. Y eso es lo que no entendía. Yo te amo. Tu mamá lo terminó entendiendo. Yo te amo. Pero demasiado tarde. ¿Por qué demasiado tarde? Porque ya me había ido, ya después de que me fui. Pero tu mamá ha estado contigo, ¿no? Felipe, aquí estoy. Ella me trajo para acá y no entiendo para qué me hubiera quedado ya en la casa donde estaba. Felipe, te amo. Pero es que no era así. Hijo, te amo. A ver, Felipe, ¿te servía estar en la casa que compartiste con Antonio? Me sentía más seguro. No sé, no... ¿Y entonces de quién fue la decisión de que dejaras esa casa? Mi mamá... No, pero no fue su decisión. Yo supongo que te sugirió por qué en algún momento de tu vida decidiste deshacerte de las cosas. Fíjense nada más que, Dios y dencias, siempre tengo público que tiene mucho que ver con los temas que tenemos aquí en el foro. Y yo, durante la pausa comercial, normalmente pregunto si hay alguien que quiera compartir su experiencia. Y en esta ocasión levantaron la mano tres personas, ¿cierto? ¿Tres? Ok. Empezamos con el señor que está viviendo dos duelos diferentes. Sí, buenas tardes, Rocío. Mi nombre es Raúl. Buenas tardes. Bueno, prácticamente son 12 años, mi familia más cercana. Mi madre va a cumplir 12 años de fallecida. Yo vivía en Cancún y me tuve que regresar por eso, con mi familia. Sin decirles nada, simplemente vámonos y no regresamos a la ciudad de México. Seis meses después vuelve mi abuela materna, ¿sí? También como mi madre, también segunda madre. Cinco años después fallece mi padre. ¡Guau! También fue muy doloroso para mí. Después fallece mi tía, que te platicaba hace un momento. Era como su mamá. Como mi madre, que me voy a vivir con ella. Muere mi tía, que nos acoge en Cancún cuando fui a aquella ocasión hace unos meses. Y, bueno, me dejan un departamento, el cual yo lo iba a compartir con mi familia, mi esposa y dos hijos. Pero, aún de repente, ella decide decirme que ya no soy prioridad para él, para ella. Y, este, en menos de 12 años, pues, he tenido esta situación. No he podido sanar como debe de ser continuamente. Pero, en este año empecé a tomar terapia, una tanatóloga que me recomendaron. Y, obviamente, también me cobijaron mis hermanos que viven, no se casaron. Ellos me volvieron a cobijar, me hicieron regresar con ellos. Y, gracias a ellos, he salido adelante poco a poco. Obviamente, como lo comentaste, no los he olvidado. Los tengo y eso me da motivación a seguir adelante, porque la vida es muy bella todavía. Hay mucho que hacer todavía. Así es. Pues, muchas gracias por compartir tu testimonio. ¿Alguien más? Hola, mi nombre es Cecilia Guzmán. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, en el momento. Yo perdí a mi bebé en el hospital. Nació muy mal a los seis meses, perdió la vida. De ahí me separé del papá. ¿Qué es otro duelo? ¿También la separación, el divorcio de tu pareja también es un duelo? Eso no me dolió. El que me duele más, pues, fue mi hijo. Actualmente, el día primero de enero, cumple seis años, he fallecido. El papá de mi hijo se llevó a mi niño y no sé nada. ¿Cómo honras a tu bebé? Luchando, salir adelante, no caerme. Y más lo hago por su hermano. ¿Y el hermano dónde está? Con el papá. ¿Y por qué no lo buscas? Lo busco, voy... De hecho, fui a demandas, pero todos me los negaron por el tiempo. Fue en pandemia. No importa. Una madre tiene derechos, al igual que un padre. No es que te estoy dando la idea de que luches por tu hijo y le quites al papá. Porque no, tu hijo tiene derecho a tener a papá y mamá, pero si quieres y si te servimos de algo, con muchísimo gusto, Mario te puede guiar para saber exactamente qué pasos tienes que dar para, pues, empezar, empezar a hacer las peticiones ante las autoridades y que busquen ellos a tu hijo. Tú no tienes que moverte. Una demanda hubo, él se fue, no lo encontré donde vivía con su mamá. De hecho, no he visto ni a su mamá. Pero, ¿qué crees? Aunque tú no lo hayas visto y no sepas dónde está, las autoridades se dan con él. Así que si nos lo permites y si te interesa, aquí estamos. En un momentito más vengo con otro testimonio. Pero quise escuchar estos testimonios antes de regresar contigo. Un divorcio, una mudanza, una pérdida como la que tú tuviste, como la que yo he tenido. O un cambio de país también, una pérdida de empleo. Son duelos. Son duelos que tenemos que trabajar, procesar. Y si no lo sabemos entender, pues, entonces, aquí están las anatólogas. Es que, es que, me lo decía, es tan fácil, pero ella no vive. Pero, es que, aparte, es que no fueron las cosas difíciles. No lo intentas. Yo estaba solo, yo estaba solo. Ajá. Cuando de repente estábamos festejando precisamente nuestro aniversario, décimo aniversario. Ese mismo día él me propuso matrimonio para casarnos. Estaré por unos cigarros, por unos cigarros donde estábamos. Y ya no regresó. Y ya no sabía de él. Y de repente yo estuve buscándolo como loco durante muchos días. Dos días. Y entonces, cuando fui a la fiscalía, me dijeron que estaba, que él estaba en la morgue, que ya tenía dos días, que estaba ahí. Y yo no sabía nada. Y no puede haber sido. No puede ser así. ¿Te sientes culpable? Es que siento que yo ni me hubiera dicho que no saliera. Tal vez, no sé. Ya no sé qué. No sé qué pensar. Luego me pongo a pensar. Hice lo que me hace mal. Y luego me dejo todo. Todo por querer olvidarlo, pero no puedo. Un lugar donde voy, no acuerdo de él. Es que no se trata de olvidar. ¿Correcto? Te amo. Claudia, o sea, yo creo que hay que saber manejar el dolor. No olvidar. Olvidar no vamos a olvidar nunca. Es más, te tengo una noticia. Y no quiero sonar cruel. Pero entre más pasa el tiempo, no es que aminore el dolor. Al contrario, se extraña más. Pero tienes que poder con esa pérdida. Y cada día tienes que encontrar nuevos motivos para honrar a esa persona. De la mejor forma y de la mejor manera. Y no me pregunten cómo, pero uno se va fortaleciendo. No es que sienta uno menos. Es que entiende mucho más, ¿no? Sí, así sucede. Y lo que ahorita yo observé con Felipe es que Felipe tiene una gran necesidad de hablar, de desahogarse, de contar lo que vivió. Cuántas veces lo necesites. Y eso es muy bueno. Es buenísimo. Esa es la manera en la que podemos entender e integrar nuestro dolor y llorar las veces que necesites. Eso está bueno para ti y volver a contar la historia de lo que sucedió para poder entenderlo y luego pasarlo al corazón. Entonces, todos esos pensamientos hay que hablarlos, hay que escucharlos. Y en una terapia, que es lo que hacemos los tanatólogos, es ir acomodando en el corazón justo esos sentimientos. Y entiendo la preocupación de María y de los familiares porque dicen, no, no pienses eso. No, es que mira, olvídate de. Pues no puede ser. No, no, no. Eso es antinatural. O sea, olvidarse de, pues no lo vas a olvidar. Ahora, yo te pregunté hace un momento por qué, Felipe, de pronto dejaste las cosas atrás. O sea, por qué te deshiciste absolutamente de todo. Es como si alguien inconscientemente, tú mismo incluso, estuvieras tomando una decisión bastante acertada. O sea, mi mamá me dijo, ya deja todo y vámonos. Lo primero que hice fue venirme con ella, pero luego me quedo pensando por qué lo dejé. Luego digo, ya no hay remedio. Ya, Felipe, por favor. Eso es lo de siempre. Eso es lo de siempre. Eso, eso no es, esa no es la solución. Al contrario. Al contrario, como lo dijo Claudia, yo estoy más de acuerdo con esa parte. ¿Quieres llorar? Llora. Sí, claro. Ven acá, vamos a cenar, a hablar. Y que vuelva a vaciarse, no importa cuántas veces. Exacto. Es una catarsis. Pero que acepte la ayuda. Es lo mismo de... Cada que él habla, ahorita vamos a ver si la va a aceptar. Cada que él habla, está vaciando. Sí. Hasta que va a llegar un momento en que va a poder platicar de la situación sin llorar. Eso es lo que hay que lograr. Ahora, mi pregunta es, ¿te interesa tomar una terapia con Claudia como tanatóloga? Es que, la verdad, yo siento que no necesito nada ahorita. No, necesitas y mucho. Necesitas y mucho. Pero déjame ir a un consejo. ¿Tú crees que estás bien? No estás bien. Y sí, es urgente que te atiendas. Porque no creo que solo vayas a poder. Y tampoco viviendo con tu mamá, nada más vas a encontrar la solución. Ahora, yo sé que te llevas muy bien con tu hermano, Elizabeth. Sí, pero también ella se pone con mi mamá. Es que ya olvídalo, ya déjalo, ya suéltalo, ya para qué estás así. ¿Y sabes por qué te dicen todo esto? Pues es que le estoy diciendo que me den mi espacio y no quieren entender nada. Yo me llevo bien con ella. Es que no te queremos ver mal. Pues es mi única hermana. Pero ellas no saben cómo consolarte. Están diciéndote lo primero que se les ocurre porque lo que quieren es como una lámpara de aladino, ¿no? Que froten y que ya automáticamente tú estuvieras perfectamente bien. Eso no va a suceder. Tienes que procesar. Ya te lo dijo Claudia. Estás en la catarsis del duelo y es algo que tienes que entender. Y bueno, tienes que encontrar nuevos motivos para vivir. Que yo sé, pues que sí los has medio encontrado.